¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Fania. Hoy vamos a hacer un licuado buenísimo para limpiar los intestinos. También es buenísimo para eliminar el ardor que se siente en la pancita cuando uno acaba de comer, cuando tiene una gastritis o ceras gástricas o que tiene una digestión terrible. Este jugo es buenísimo porque te quita el ardor en minutos muy muy rápido. También pues elimina el dolor, elimina la gastritis si lo usas constantemente. Cubre tu estómago, las paredes del estómago con una capa protectora para que no te siga ardiendo, no te siga doliendo. Y con el uso constante también regenera las paredes del estómago, es decir, que te va eliminando la gastritis de a poquito y te va corrigiendo el problema restaurando la flora intestinal, que es la que se daña cuando tenemos gastritis. Este jugo quita el ardor de volada en el momento en que te lo tomas. Es increíble, parece mágico, como te quita el dolor de inmediato. Es buenísimo, aparte es muy fácil de preparar. Gracias por suscribirse a mi canal, por darle manita arriba a mis videos y también por compartirlos. Eso nos da muchísima felicidad. Acompáñenme a ver el paso a paso y la lista de ingredientes. Los ingredientes que vamos a necesitar para hacer nuestro jugo buenísimo para quitarnos el ardor de estómago así rapidito y en minutos y también que nos ayuda a combatir los dolores producidos por el ardor que nos pasa en el estómago. También acelera el metabolismo este porque ayuda a eliminar, debido a la fibra que contiene, pues ayuda a eliminar la comida que tú te comes para que la digieras mucho más rápido y tu cuerpo no asimile tanto las grasas y los azúcares que podemos ingerir. Vamos a necesitar seis guayabas. Las guayabas son estas, que en algunos lugares le dicen guava y ahorita es el momento de consumirlas porque es su tiempo. Igual las pueden congelar y usarlas el resto del año. Lo único que le vamos a quitar a nuestra guayaba van a ser las puntitas, que son estas, para poder hacer nuestro jugo. Aparte de que este jugo es buenísimo para nuestra salud intestinal, también tiene un sabor riquísimo. Es uno de los jugos que, dentro de lo que cabe, muy muy sabroso que se puede consumir bastante. Sin ningún problema. O sea, porque sabe muy sabroso. Yo les recomiendo que consuman este licuado si tienen problemas de gastritis o que les arde mucho el estómago. Es buenísimo porque quita el ardor en pocos minutos. El uso constante quiere decir que lo tomen durante unos 15 días. Les va a ayudar a regenerar la flora intestinal, que es la que está dañada y por eso no se arde el estómago. Hacer este jugo es sumamente fácil. Yo voy a utilizar mi Nutribullet porque no me gusta desperdiciar la fibra. Y entonces pues vamos a cortar nuestras guayabas. Así en trozos pequeños para que mi licuadora no le dé tanto trabajo. La guayaba debe de estar, este, no madura, así que esté aguada, pero tampoco verde. Entre más madurita esté, pues va a ser mucho mejor. Las semillas no las debemos de consumir en este caso, por eso es que vamos a tener que colar nuestro jugo cuando lo terminemos de preparar. Es un jugo que se debe de consumir en el momento en que se prepara, para que la vitamina C que contiene esta deliciosa fruta, pues no se evapore y podamos asimilar 100% todos sus nutrientes. Como les digo, hacer este jugo es facilito, es ponerlo en la licuadora, las 6 guayabas y una tacita de agua. Eso es lo único que necesitamos. Vamos a ponerlo en la licuadora y es una cosa tan fácil de hacer este jugo y tan delicioso que queda. Y cuando ya quedó pues molido este jugo, pues ya es hora de que nos lo vamos a servir. Antes de servirnoslo, para poderlo tomar, pues vamos a colarlo, para quitarle el resto de las semillas que pues todavía quedaron así sin triturar. Este es un jugo que queda sumamente espeso, pero eso es lo ideal para que nuestro estómago deje de sufrir de los errores. Para eso pues es bueno tomárselo antes de las comidas o después, no importa. Si en el momento en que te está ardiendo el estómago es en el momento en que debes de tomar este juguito. Este, si ya tienes varios días tomándole, sientes que no te arde, entonces elige una hora adecuada para que tú tomes este jugo. Para que te siga corrigiendo el problema del estómago, como es regenerar la flora intestinal. Para que se vaya quitando la gastritis y para que ya dejes de sufrir esos ardores tan feos. Sobre todo que se dan después de comer alimentos irritantes o alimentos muy condimentados. Como ven aquí queda el resto de las semillitas que es la que no nos vamos a tomar. Nada más el puro juguito. Y pues nada más es tener un poquito de paciencia para colar esto. Ya que pues es un jugo que está este, muy muy espesito. Pudieran ustedes ponerle más agua si ustedes gustan, pero en realidad lo ideal es que se tomen así el juguito espeso. Porque es la manera de que va a ir más concentrado y va a proveernos el alivio que tanto necesitamos mientras está este, ardiéndonos la pancita, ¿no? Y ya que colamos nuestro jugo, pues ya es muy fácil, nos lo vamos a tomar. Y pues ya que tenemos ahí servido nuestro vasito donde nos lo vamos a tomar, pues ahora sí nos lo vamos a tomar. Y yo ya estoy lista para probar este delicioso jugo de guayaba. Para todos mis amigos que tienen diabetes, este es un jugo seguro porque la guayaba no es tan dulce. Dentro de lo que cabe hasta es un poquito acidita. Así es de que el jugo no sabe así como que dulzón. No sabe, no sabe dulce, sabe a guayaba pero no dulcecita. Así es de que este, pues dentro de lo que cabe, a pesar de que no está dulce, este jugo pues está sabroso. Es sumamente espeso, así es como debe de quedar para que nos proteja las paredes del estómago. Para que sea como una cura para regenerar la flora intestinal. Pero está bien rico. Sobre todo para las personas que no nos gustan mucho las cosas dulces. A mí me gusta este porque no está dulce. Aparte de que regenera las paredes del estómago, la flora intestinal como les digo, ayuda a eliminar la gastritis. Y cómo se debe de tomar este jugo, pues todos los días en ayunas. Mínimo 15 días, descansar una semana y volverlo a tomar otros 15 días para ayudarnos a que se desaparezca esa gastritis tan latosa. Esta gastritis se elimina con el uso constante. Deben de tomar un día sí y otro también para que puedan proteger su estómago de futuros problemas. Y ya saben, en el momento en que les arda, no importa que se hayan tomado un licuado en la mañana, si a media tarde te está ardiendo el estómago bien, puedes hacerte este jugo. Te va a calmar el ardor de volada. De hecho, cuando lo empiezas a tomar se siente así como muy fresquito en la pancita. Además, sabe bien rico. Y además, también es como una escobita que barra el intestino debido a toda la fibra que contiene, pues es muy benéfica. Es una fibra que no es, este, que es soluble. Es una fibra muy fácil de digerir. Y, este, y aparte nos llena. Este jugo sí tiende a llenar porque tiene bastante fibra. Así es de que ya saben, van a comer un poquito menos. Les invito a que preparen este juguito. No se van a arrepentir. Se van a sentir súper mejor después de tomarlo. Pues, nadie sabe qué tanto arde el estómago, qué tanto duele, más que la persona que tiene el problema. Así que, este, pues para eliminar el ardor de volada, este jugo es rapidito, ¿no? Toma más tiempecito para que se regeneren las paredes del estómago. Pero para el ardor, ya está volada. En el momento que te lo tomas. Amigos, gracias por acompañarme un ratito aquí en la cocina. Preparé este juguito de guayaba muy rico, por cierto. Prepárenlo, les va a encantar. Si estás visitándome por primera vez, te invito a suscribirte y a que activen la campanita de notificaciones. Para que mis recetas te lleguen derechito a tu hogar. ¿Qué te parece? Además, es gratis. Si les gustó este video, por favor, denle manita arriba. Compártanlo en sus redes sociales para que la comunidad de Cocinando con Fania crezca cada día más. Recuerda, queremos que tú seas parte de nuestra familia. Mis queridos amigos, donde quiera que se encuentren, les mando un cordial saludo. Un gran abrazo, esperando que tengan un día maravilloso. Que el universo provea todo lo que necesitan para su felicidad y que su vida esté llena de bendiciones, de amor, de salud, de éxito. De puras cosas buenas. Y nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Bye.